El presidente Iván Duque Márquez asistió este jueves a la firma del acuerdo entre la Agencia Nacional de Infraestructura y la concesionaria Yuma S.A., por medio del cual el gobierno nacional reactivó las obras del proyecto Ruta del Sol Sector 3, comprendido entre San Roque, Y de Ciénaga y Carmen de Bolívar Valledupar, que estaban paralizadas desde el año 2017. Al intervenir en el acto que tuvo lugar en el municipio de Bosconia, Cesar, el jefe de Estado resaltó que la Ruta del Sol Sector 3 es una obra emblemática, estratégica y necesaria para la competitividad de Colombia y para reactivar la economía de esa región del país. ¿Y con qué preocupación, donde decían, se nos va a deprimir la economía regional? No vamos a ser capaces de ver una luz de esperanza si no se reactiva este proyecto de la Ruta del Sol 3. Y nos mostraban cómo estaban perdiendo dinero, cómo los negocios se habían deprimido, cómo la comunidad estaba perdiendo la esperanza. Y yo en algún momento les dije, espero tener el honor de ser elegido presidente de la República, porque me voy a poner la camiseta para reactivar ese proyecto y que vuelva a sentirse esperanza en la región y vuelva a sentirse esperanza por parte de las comunidades y por parte de quienes estaban jalonando ese proceso. Pero además, ver que se les reactivaran los pagos y que se les reactivara la economía. Cabe indicar que al momento de la suspensión del proyecto, este contaba con un avance total en sus obras del 32%, lo que equivale a 163 kilómetros construidos de segunda calzada no continuos y de 143 kilómetros mejorados en calzada sencilla. Y que el valor del contrato de concesión proyectado a diciembre del 2019 es de 3.45 billones de pesos. Y hoy venimos a decirle a toda la comunidad, al departamento del Cesar, al departamento del Magdalena, a más de 18 municipios que se benefician, que la obra se reactiva y se reactiva la economía regional. Por el proyecto de infraestructura de 3G que ejecuta la concesión Yuma S.A., el Estado colombiano no pagará ningún valor adicional a lo pactado en el contrato inicial. El presidente Duque subrayó que uno de los pilares de su gobierno en materia de infraestructura es que las obras sean concluidas. Adicionalmente, el jefe de Estado recordó que en los 18 meses de su administración se ha puesto en la tarea de reactivar el programa de 4G cuarta generación que tenía proyectado que estaba en marañas jurídicas, estaban torpedeados por pequeñas controversias y ha reactivado más del 70% de esos proyectos. En este gobierno, como lo dije tantas veces en la campaña, aquí me recuerda la comunidad que yo les decía que en materia de infraestructura hay que concluir, concluir y concluir. En el mismo contexto, añadió que el gobierno ha aportado recursos para sacar adelante proyectos que estaban desfinanciados como el del túnel de la línea. El proyecto Ruta del Sol Sector 3 hace parte de la tercera generación de concesiones viales del país. Es un proyecto suscrito entre Yuma Concesionaria en Reorganización y la Agencia Nacional de Infraestructura ANI bajo el contrato de concesión 007 del 2010 y se ejecuta en los departamentos de Cesar, Magdalena y Bolívar. El objeto de este contrato es que el concesionario por su cuenta y riesgo elabore, diseñe, financie, obtenga licencias ambientales y demás permisos, además que adquiera los predios, rehabilite, construya, mejore, opere y mantenga el Sector 3 del proyecto, comprendido entre San Roque, Yedecía, Nagaiba y Dupar, Carmen de Bolívar. Teniendo en cuenta la importancia estratégica del proyecto Ruta del Sol Sector 3 para el desarrollo del país, el gobierno nacional a través del Ministerio de Transporte y de la ANI dio inicio a una serie de mesas de trabajo tendientes a implementar un plan de acción para la reactivación del proyecto en beneficio del interés general. Nosotros, en estos 18 meses, nos hemos puesto en la tarea de reactivar el programa de 4G, donde teníamos muchísimos proyectos que estaban en marañas jurídicas, que estaban torpedeados por pequeñas controversias. Hemos reactivado más del 70% de esos proyectos. Pero adicionalmente, le pusimos recursos a obras que estaban desfinanciadas. Y por eso, me siento orgulloso que en estos 18 meses concluimos la obra civil del túnel de la línea y la vamos a entregar en el mes de mayo para que Colombia se dé cuenta que aquí las obras concluyen.